En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengo ante mí el mismo tesoro, la misma encrucijada. Sube conmigo al Calvario, muere a ti mismo, toma tu cruz, y da vida a tus hermanos, sin pausa. Morir, Señor, quiero vivir. Todavía sin comprender, sin querer comprender, que para poder vivir antes hay que morir. Morir a mi voluntad, a mis apetencias y caprichos, a mis pasiones innobles, al pecado que me enreda. Morir a mis proyectos, morir a mis intereses. Dejar que tú, Señor, seas el único dueño de mi vida pecadora. Tú, mi único amigo. Tú, mi único amor. Tómame, mi vida. Recordad a lo que habéis sido llamados. Recordad que sois míos, que os habéis entregado a mí, para cumplir mi voluntad, no la vuestra, ni la del mundo. Volver a mí, mientras aún tenéis tiempo. No quiera mucho, y sonará la trompeta. Dejar atrás al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que separáis vuestro querer, vuestro pensar, vuestro hacer, de como el mundo quiere, piensa y hace. Pues el mundo, bajo el dominio de Satanás, no piensa ni quiere como yo. Separarse del mundo quiere decir recibir mi verdad, mi evangelio, en el centro de vuestro ser, y hacer a un lado vuestro pensar. Hijos, para recibir la verdad y todos los dones que proceden de mi santísimo Espíritu, no son necesarios los estudios, ni grandes razonamientos, ni entender mis misterios. Lo único necesario para recibir mi verdad y toda la luz que en ella hay es la fe. La verdadera fe, la verdadera fe de los niños que reciben todo de su Padre. Y esto es lo que habéis olvidado y hecho a un lado. Y esto es en lo que vuestra vocación consiste, la esencia de vuestra vocación, vivir esta fe y transmitirla. Y de esto os pediré cuentas. En un instante, os puedo dar todas las luces intelectuales necesarias. Puedo sanar, resucitar, puedo hacer en un instante todo, yo, vuestro Dios. Pero requiero vuestra fe. Volver a mí. Creedme. Amadme. No estoy en teologías vanas. No estoy en sínodos inútiles, porque me han arrojado de ellos. No estoy en los templos y conventos vacíos de mi presencia, porque me han hecho a un lado, poniendo en mi lugar a millares de ídolos. No estoy en el tergiversar de mis mandamientos, que os di y que aún siguen en pie, radiantes como cuando los di, y llenos de vigor como cuando mi Jesús los ratificó. Día 10. Propósito. Visitar al Santísimo al menos un ratito, alabando a Jesús por su inmenso amor. Petición. Fuerza del corazón de Jesús, sustenta mi corazón. Mutua donación. Quedó, pues, confirmada la Virgen de Paray en su oficio de víctima. Además, ella sería toda entera para el corazón de Jesucristo, pero a su vez el corazón de Jesús sería todo para ella. Felicísimo cambio. Y formalizado con un testamento muy original, en el cual había de actuar de notario, la superiora. Mi hermana Margarita María declara que se desprende de todo, libre y absolutamente, excepto de la voluntad de estar por siempre unida al divino corazón de Jesús y amarle puramente por amor del mismo. En fe de lo cual, ella y yo firmamos este papel, escrito el último día de diciembre de 1678. Hermana Petronila Rosalía Greufié, actual superiora. Hermana Margarita María, discípula del divino corazón del adorable Jesús. Al día siguiente, le daba a leer Jesús, escrita en su divino corazón, la donación que él a su vez le hacía de todos sus tesoros. Ella la transcribió con sangre de sus venas. Yo te constituyo heredera de mi corazón y de todos sus tesoros en el tiempo y en la eternidad, permitiéndote usar de ellos tus deseos. Te prometo que no dejaré de socorrerte, sino cuando mi corazón carezca de poder. Tú serás para siempre su discípula muy amada, el juguete de su beneplácito y el holocausto de sus deseos. Y él será el único regocijo de tus deseos, que reparará y suplirá tus defectos y desempeñará tus obligaciones. Arrebatada de amor, se grabó sobre su corazón con un cortaplumas el nombre sacrosanto de Jesús. No quedó con todo, la desconfiada superiora, libre de todo prejuicio, con su obedientísima súbdita, cosas de santos. Esta la amaba con especial amor porque la sustentaba, decía, con el delicioso pan de la mortificación y humillación. El Divino Corazón premió a su fiel siervo los servicios hechos en Inglaterra con verse envuelto en un proceso, encarcelado y expulsado de la nación a fines de 1678. Dos meses después, pasaba diez días en la ciudad de la Gran Revelación. ¡Qué cordial entrevista entre los dos apóstoles! Tuve mucho consuelo, escribía el padre a la madre de Saumaise en esta visita. La hallé sumamente humilde y sumisa, en un profundo amor a la cruz y a los desprecios, señales de bondad del Espíritu que la guiaba, que nunca engañaron a nadie. De mucho provecho fueron para ella estos días. Oigamos a la desconfiada madre Greifie. A una hermana, que le preguntaba sobre el particular, respondió, No son artículos de fe las gracias concedidas a Margarita. No obstante, le diré que para salir de la confusión en que me hallaba, hablé con el padre Lacolombier, el cual, como sabe, es un santo, y me dijo que, según todos los visos, lo que pasaba a la referida hermana era de Dios. No dejó por esto la superiora de probarla fuertemente, aunque le demostraba cariño maternal en las múltiples tribulaciones que le sobrevinieron. Tentaciones vehementes de desesperación, amargas tristezas que sólo cedían a los pies de Jesús sacramentado, vejaciones del enemigo, en especial las agudísimas hambres que la hacía experimentar con intensas tentaciones de gula. ¿Cómo la superaba la santa? Como los santos, pasando hasta 50 días sin probar gota de agua. Absteníase, además, de beber en las mañanas de los viernes, no obstante, la necesidad que experimentaba de beber a menudo grandes vasos de agua para refrescarse, y cuando había de beber, por obediencia, se servía del agua en que se había lavado la vajilla y aún en una ocasión del agua de lejía. Durante varios años la acosaron varias enfermedades y el dolor del costado que no la dejaba desde la época de las grandes revelaciones. Cosa curiosa, inexplicable. Dice el padre Mateo Crowley No recibiríais un personaje, un general victorioso, un legado del Papa, sino con gran honor y despliegue de solemnidad. Pero llegará Jesús, y porque calla y es la humildad misma, le recibís en la salita de tercer orden, y con un desabrimiento que lastima seguramente su corazón. Recibidlo regiamente como rey que es, como si lo vierais bajando del tabor. Para él, sólo para él, el puesto de honor. La fe lánguida y el desamor saben inventar extraños razonamientos sobre la inconveniencia de recibir a este soberano, ahí donde se recibiría, al obispo, al rey, y en el fondo, claro, no hay más argumento que el de una timidez y el justo temor de lo que ese señor exige en decoro cristiano, en presencia suya. Él puede y debe presidirlo todo. Y lo que no se pueda decir y hacer en su presencia, pues no hacerlo ni decirlo detrás de él, ni en la casa, ni en la calle. Désele sitial de honor, el primer puesto, el más honroso de la casa. Si hay gran salón, en él. Reparad, así, el ultraje de Herodes, el de tantos grandes y potentados, que lo relegan a las sombras, a la trastienda y peor. Oíd sobre este tema, Santa Margarita María. Desea entrar con pompa y magnificencia en la morada de los príncipes y reyes para que ahí se le rinda tanto honor cuanto se le ultrajó y humilló en su pasión. Pero Jesús quiere reinar también entre los pequeñitos, los pobres y los sencillos. Vedlo, como retorna en medio de sus amigos preferidos, los humildes, humildísimo, el mismo, despojado de todo aparato de grandeza y majestad, sin más poderío que el de sus llagas, sin más tesoro que el de su corazón. Vedlo llamando a la puerta de una choza de una casita de obrero. Él, el nazareno obrero, hijo del pueblo, nacido en un establo. Abridme, dice, abridme presto, que yo he conocido como vosotros, hermanos queridísimos, la incertidumbre sombría del mañana, los afanes y las asperezas de los pobres. Yo, que quise nacer y vivir pobre por amor. De ahí su anhelo, vehemente, de que los sencillos, los obreros, los pobres, le entronicen como soberano de amor y de ternura en sus casitas, donde todo le recuerda los treinta años deliciosos de Nazaret. Nadie jamás amó al pueblo como Jesús, hijo adoptivo del carpintero José. De ahí sus ansias de conquistarle por su corazón para hacerle feliz en su caridad. Quiere que esa multitud de la cual tuvo compasión y para la cual multiplicó los panes y los peces, sepa cuán distinto es sufrir, trabajar y penar, teniéndole a él como compensación de justicia en sus privaciones y como Dios consolador en sus penalidades. ¡Oh, entronizadlo entre los pobres, sus amigos a él el pobre de Nazaret! Que de dulzuras debe saborear más de una vez Jesús en una casita humilde, sentado a la mesa muy frugal de unos sencillos obreros, rodeado, como en tiempo antiguo, de los nenes que tienen hambre, de los padres que necesitan trabajo y consuelo. Casita dichosa, porque convertida en palacio del rey del paraíso, él hará comprender a esos sencillos por qué dijo ¡Bienaventurados los pobres y los que lloran! Él les hará comprender que el único tesoro inefable es él, en su corazón. ¡Oh Jesús, sabiduría eterna y encarnada! Te adoro en la gloria del Padre, durante la eternidad, y en el seno virginal de María, en el tiempo de tu encarnación. Te agradezco que hayas venido al mundo, hombre entre los hombres y servidor del Padre, para librarme de la esclavitud del pecado. Te alabo y glorifico, porque has vivido en obediencia amorosa a María, para hacerme fiel discípulo tuyo. Desgraciadamente no he guardado las promesas y compromisos de mi bautismo, no soy digno de llamarme hijo de Dios. Por ello, acudo a la misericordiosa intercesión de tu Madre, esperando obtener por su ayuda el perdón de mis pecados y una continua unión contigo, sabiduría encarnada. Te saludo pues, oh María Inmaculada, templo viviente de Dios. En ti ha puesto su morada la sabiduría eterna, para recibir la adoración de los ángeles y de los hombres. Te saludo, oh reina del cielo y de la tierra. A ti están sometidas todas las criaturas. Te saludo, refugio seguro de los pecadores. Todos experimentan tu gran misericordia. Acepta los anhelos que tengo de la sabiduría divina y mi consagración total. Consciente de mi vocación cristiana, renuevo hoy en tus manos mis compromisos bautismales. Renuncio a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, y me consagro a Jesucristo para llevar mi cruz con Él, en la fidelidad de cada día a la voluntad del Padre. En presencia de toda la Iglesia, te reconozco ahora por mi Madre y Soberana. Te ofrezco y consagro mi persona, mi vida y el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras. Dispón de mí y de cuanto me pertenece, para la mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad. Madre del Señor, acepta mi oblación y preséntala a tu Hijo. Si Él me redimió con tu colaboración, debe también ahora recibir de tu mano el don total de mí mismo. Que yo viva plenamente esta consagración para prolongar en mí la amorosa obediencia de tu Hijo y dar respuesta vital a la misión que Dios te ha confiado en la historia de la salvación. Madre de misericordia, Alcánzame la verdadera sabiduría de Dios y hazme plenamente disponible a tu acción maternal. Oh Virgen fiel, haz de mí un auténtico discípulo de tu Hijo, la sabiduría encarnada. Contigo, Madre y modelo de mi vida, llegaré a la perfecta madurez de Jesucristo en la tierra y a la gloria del cielo. Amén. Soy todo tuyo, María, y todo lo mío es tuyo. Para ser verdadero apóstol, auténtico apóstol de los últimos tiempos, hemos de liberarnos del espíritu del mundo. El dragón vomitó de su boca como un río de agua, detrás de la mujer, para arrastrarla con su corriente. Apocalipsis 12-15 La nueva era es un, entre comillas, supermercado espiritual, que se apoya en múltiples filosofías y religiosidades. Su pensamiento reúne casi todas las viejas y nuevas herejías, que aquí se relacionan entre sí y se apoyan mutuamente, aunque paradójicamente algunas se contradigan. Las aguas de este río son una revoltura de panteísmo, supersticiones, sincretismo, relativismo moral, humanismo, neoliberalismo, masonería, materialismo y reencarnacionismo. Su color tiene un fuerte tinte de religiosidades, hinduista, budista, egipcia y taoísta. Sobre sus aguas navegan múltiples leyendas, mitos y enseñanzas de civilizaciones perdidas como Atlántida, Celta, Maya, Azteca e Inca. Seis grandes canales convergen a este río, viejas corrientes que han recorrido la historia de la humanidad, en cuyas riberas muchos pueblos han fundado civilizaciones y muchos hombres han creído encontrar la verdad. Son seis vertientes paganas. Primero, gnosticismo. Proviene del griego gnosis, conocimiento. Niega las verdades de la fe católica al atribuir la creación del universo a un dios perverso y celoso. Sus prácticas y enseñanzas secretas pretenden enseñar a alcanzar la divinidad por medio del conocimiento de lo oculto, exaltando la razón por encima de toda cualidad humana, incluso por encima de la fe. Usa como medio el espiritismo, el ocultismo y la transmutación sexual, entre otras prácticas. Segundo, esoterismo. Del griego esotéricos. Lo que está destinado a no hacerse público es la creencia en un conjunto de doctrinas religiosas, filosóficas o pseudocientíficas que buscan descubrir lo que está más allá de lo visible a través de las revelaciones que les han sido dadas a algunos iniciados. Está estrechamente ligado con el ocultismo, que es la creencia en fuerzas, presencias y ciencias ocultas. También está relacionado con la brujería y la hechicería. Sus prácticas son la magia, la astrología, la adivinación, la alquimia y las medicinas ocultas. Tercero, orientalismo. Tenemos el hinduismo, budismo, zen, taoísmo. Vamos con cada uno de ellos. El hinduismo es la religión politeísta de la India. Es decir, adoran muchos dioses o encarnaciones de dioses. Es panteísta, es decir, afirma que todo es Dios. Es quietista, o sea que busca la inactividad de la voluntad y de la mente. Es relativista, niega la ley moral como norma de convivencia y el sacrificio como medio redentor. El hinduismo es la principal base religiosa de la nueva era, de la que toma las siguientes pestes espirituales. El yoga, la ley del karma, la técnica del pranayama y el mito de la reencarnación. El budismo cree que la realización máxima del hombre es el nirvana, que se alcanza luego de varias reencarnaciones. El zen forma parte del budismo, es una forma de budismo que practica el quietismo o estado mental de vacío, alcanzable mediante mantras o psicotécnicas. Su meta es lograr integrar el ser con todo y liberar los potenciales humanos. El taoísmo practica el holismo, es decir, cree que todo, todo, reconcilian los contrarios. Únen lo bueno a lo malo, la verdad a la mentira, enseñan que el mal no existe. Fijaos, acaban todos ellos con el pecado, con la necesidad de un redentor, etc. Espiritismo en cuarto lugar, conocido actualmente como canalización o channeling. Es la práctica ocultista de comunicarse con espíritus de muertos a través de mediums clarividentes o canales. Por medio de sesiones paranormales, experiencias extrasensoriales o fenómenos PES, percepción extrasensorial. Técnicas como la tabla ouija, las chakras, la quiromancia, la cartomancia, etc. Se basan en la creencia de la existencia y presencia de espíritus de muertos que visitan esta y otras dimensiones y que influyen en nuestras vidas para bien o para mal. En las últimas décadas se han incrementado los fenómenos de ovni o ufo que tienen por naturaleza una enorme similitud con estas experiencias espiritistas. Quinto, masonería. Es una sociedad secreta de compleja estructura. Es una organización misteriosa de carácter gnóstico, ocultista y esotérico. Es antidogmática, no obstante acepta como precepto la soberanía absoluta de la razón y el libre pensamiento que niega toda revelación divina. Declarada abiertamente anticristiana, aunque engaña a la gente con su apariencia altruista, pretendiendo trabajar por los ideales de libertad, igualdad y fraternidad bajo la guía de su Dios con minúscula, el gran arquitecto del universo. Sexto, chamanismo o indigenismo. La palabra chamán designa a los brujos, curanderos, magos, adivinos, hechiceros, santeros, sacerdotes, vudú, etc. Son personas dotadas de poderes mágicos, mediante los cuales la gente supersticiosa busca salud, dinero, amor, buena suerte por medio de sus sortilegios y secretos. El chamanismo, milenaria forma de paganismo, es la práctica dirigida a alterar voluntariamente el curso de los acontecimientos por acción de espíritus y fuerzas misteriosas, con ayuda de ritos, conjuros, invocaciones, riegos, drogas y bebedizos. La nueva era reúne las mismas propuestas que el diablo le hizo a Adán y a Eva y dijo la serpiente a la mujer no moriréis. Es que sabe Dios que el día que comáis del fruto del árbol se os abrirán los ojos y seréis como dioses y también conoceréis el bien y el mal. Génesis 3 del 4 al 6. Estas son las cuatro mentiras con que Satanás sigue tentando a la humanidad. Primera mentira no moriréis es la reencarnación totalmente opuesta a la resurrección y a la enseñanza cristiana. La reencarnación enseña que cuando un ser muere su alma pasa a otro cuerpo ya sea humano o animal de tal manera que la persona muere varias veces hasta llegar al nirvana o estado de fusión con Dios Dios con minúscula. Esto opuesto a lo que dice la Biblia. Fijaos Hebreos 9 27 El hombre muere una sola vez y después viene para él el juicio. Segunda mentira Se os abrirán los ojos Gnosis Esoterismo y Espiritismo Es por esto que habla tanto en sus libros acerca de liberar su poder expandir su conciencia alcanzar su verdadera esencia liberar su energía etc. para de esta manera inducir a la tercera mentira Tercera mentira seréis como dioses Panteísmo y exaltación del yo Se relaciona a Dios con una energía hablando de energías positivas y energías negativas hasta llegar a enseñar que todo es Dios Panteísmo Diferente a la doctrina católica que enseña que Dios no es una energía impersonal sino que es ser personal que nos ama infinitamente y murió por nosotros en una cruz y que Dios no es todo sino el creador de todo Los frutos de esta mentira de la nueva era es llegar a decir yo soy Dios como aparece en muchos de los escritos de esta perversa corriente Cuarta mentira Conoceréis el bien y el mal Relativismo moral La nueva era predica que el pecado no existe que tampoco existen el bien y el mal Por esto se escucha a sus adeptos decir de forma egoísta que pecado es lo que ellos sientan que está mal sin importar si ofenden o no a las personas o a Dios Los hijos de Jesús y de María deben pelear contra estos conceptos y herejías que tanto corrompen y tanto daño hacen a la ortodoxia de la fe Donde está María no puede estar el espíritu maligno Precisamente una de las señales más infalibles de que somos gobernados por el Espíritu Santo es el ser muy devotos de la Santísima Virgen pensar y hablar frecuentemente de ella Así piensa San Germán quien añade que así como la respiración es señal clara de que el cuerpo no está muerto del mismo modo el pensar con frecuencia en María e invocarla amorosamente es señal cierta de que el alma no está muerta por el pecado Siendo así seguimos leyendo el tratado de la verdadera devoción de San Luis María a Griñón de Monfort Siendo así que según dicen la Iglesia y el Espíritu Santo que la dirige María sola ha dado muerte a todas las herejías por más que los críticos murmuren jamás un fiel devoto de María caerá en herejía o ilusión al menos formales Podrá tal vez aunque más difícilmente que los otros errar materialmente tomar la mentira por la verdad y el mal espíritu por bueno pero tarde o temprano conocerá su falta y error material y cuando lo conozca no se obstinará en creer y defender lo que había tenido por verdadero así veis lo fundamental que es tener a María en lo más profundo de tu corazón y tú en lo más profundo del Inmaculado Corazón de María y a tenerla muy presente porque si eres verdaderamente fiel devoto de ella ella no puede permitir que caigas en herejía práctica renunciaré a toda práctica nueva era que pueda tener erradicando de mi vida libros medicinas amuletos música supersticiones ejercicios de yoga mantras y todo lo relacionado con esta malsana corriente tomad señor tomad y recibid de manos de María y de José toda mi libertad mi memoria mi entendimiento y mi voluntad todo mi haber y mi poseer vos señor me lo disteis a vos señor lo torno disponed de todo según vuestra divina voluntad pues todo os pertenece dadme vuestro amor y gracia que eso solo me basta padre me pongo en tus manos por medio de María y de José haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu santísima voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más padre me entrego a ti con todo el amor del que soy capaz porque te amo y necesito darme ponerme en tus manos sin limitación sin medida con una confianza infinita porque tú eres mi padre y tú y tú y tú y tú y